La fiesta, con este mensaje de unidad, el precandidato oficial Alfonso Líaz Serrano agradece el apoyo de todas las personas que votaron por él en esta jornada tan intensa que se vivió, pero pacíficamente, con mucho entusiasmo, la fiesta continúa aquí en su comité de campaña. Cati. Por tradición familiar, este hombre originario de Arispe, que en esta ocasión ya ha sido declarado ganador en esta contienda interna del PRI, que lo lleva ahora a la elección constitucional del próximo 5 de julio. Te agradecemos, Cintia. Sí, dime. ¿Mande? Te escuchamos, dime. Aquí en el comité de precampaña, pues a ritmo de banda, sigue el festejo de este triunfo de Alfonso Líaz Serrano, Cati. Gracias, Cintia, y estaremos en espera de si surge más información o si tienes la oportunidad de entrevistarlo, que sabemos que son muchos los medios que han de querer entrevistarlo en este momento. Ahorita vamos a platicar. Gracias. A platicar. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Le damos a conocer los resultados. El oriundo de Arispe, Alfonso Elías, que nació un 17 de agosto de 1960, es hoy el ganador de la elección interna del PRI aquí en nuestro estado. Lo que estamos viendo en pantalla son los resultados de la estimación de la votación que dio a conocer Consulta Mitofsky a través de su portal de Internet, que resultan muy similares a los que posteriormente dio ante los medios de comunicación el presidente del PRI, Roberto Rival, Astia Sarán, dando como ganador en las cifras de Mitofsky a Alfonso Elías Serrano con un 65.7% de los votos. ¿Qué le parece si escuchamos en voz precisamente de Roberto Rival, dirigente del PRI en el estado, dar a conocer los resultados? Representa el 64.65% para el precandidato Alfonso Elías Serrano. Con 97.109 votos, el 31.23%, el precandidato Ernesto Gándara Camus. Con 3.140 votos, que representan el 1.01%, al precandidato Carlos Ernesto Zatarain González. Y con 1.783 votos, el 0.57% para Julio César Córdoba. El total de la votación que teníamos con ese 98.44% son 312.672 votos en la contienda interna del Partido Revolucionario Institucional en Sonora. Estamos realmente de fiesta en el PRI Sonora. Estamos muy contentos de esta fiesta de partido, de esta fiesta de civilidad. Estamos, como lo he dicho yo en muchas ocasiones, refrendando la alianza con la sociedad. Esto es una muestra de que los honorenses creen, confían en nuestro partido y, por supuesto, que es un enorme compromiso el que tenemos los PRIistas para continuar con este trabajo en el Partido Revolucionario Institucional. Yo aprovecho, por supuesto, para felicitar a los precandidatos, a cada uno de los precandidatos. Aprovecho para felicitar a los equipos de trabajo de cada uno de los precandidatos. Pero sobre todo aprovecho para felicitar a los honorenses. Aprovecho para agradecer esta confianza en el partido y asumo aquí públicamente, como presidente del partido, un compromiso con la sociedad sonorense, pero además un compromiso por la unidad. Cuando llegué aquí al partido, hace cuatro meses escasos, invité a la unidad y dije que la unidad se construía, no se decretaba. Por eso, invito a todos y cada uno de los que participaron en este proceso interno a que se sumen al proyecto de unidad por el partido en Sonora. Que se sumen para poder ir a contender a la próxima contienda constitucional para ganar las 101 candidaturas que estarán en disputa el próximo 5 de julio. Muchas gracias nuevamente, gracias a todos y por supuesto reitero mi agradecimiento, mi respeto y mi reconocimiento a los equipos de campaña de los cuatro precandidatos que participaron en este proceso. Muchas gracias. Como vemos las cifras que dio a conocer de su conteo Mitofsky y los resultados que presentó el PRI Sonora son muy similares. Y resultó ganador Alfonso Elías, quien el PRI a partir de hoy marca su destino y Alfonso Elías Serrano es el candidato del PRI al gobierno de Sonora. Por nuestra parte, gracias a nombre de todo el equipo de Noticias Telemax, de toda la gente de Telemax que hizo posible esta transmisión especial. Buenas noches.